La iniciativa de crear la orquesta con instrumentos reciclados parte de realmente un deseo, en primer lugar de responder a una necesidad de niños de una comunidad que viven al lado del vertedero de Asuncio, en acceder también a la cultura y por otro lado también parte de una iniciativa personal de tratar de brindar una oportunidad a esos niños con los materiales que están en el entorno y que con estos materiales realmente ellos puedan acceder a una oportunidad de formarse musicalmente. ¿Con qué materiales elaboran los instrumentos? Bueno, los instrumentos son de bastantes distintos materiales, depende de qué instrumento sea ese material. Tiene una lógica un poco de tamaños, medidas, proporciones y también de grosores de materiales para que se realice la proyección del sonido. Pues fundamentalmente son latas, maderas recicladas, partes descubiertas, plásticos, radiografías y otros materiales que nos ayudan a ir formando los instrumentos. Bueno, yo creo que cualquier iniciativa que incluya el proceso de reciclaje participativamente con las personas creo que es el camino correcto, el camino correcto para encarar la problemática de la basura en nuestros países porque la solución técnica solamente no es suficiente para responder a la problemática generada por los residuos. Hay que haber un involucramiento de la población, tiene que haber realmente un abordaje integral. Nosotros lo hacemos a través de la cultura, la música, el arte. Y creo que es un componente más que puede también cooperar en solucionar este problema. Hasta que la orquesta tuvo una trascendencia, la comunidad de Catebra solamente se conocía por el mal olor, por la basura, por los problemas medioambientales y la gente desconocía que había gente viviendo allí. Entonces la sociedad desconocía que había gente viviendo allí. Entonces la gente lo único, la sociedad lo único que hacía es tirar basura, tirar basura. Se sorprendieron cuando vieron a los niños de ahí tocar música, devolverle esa basura con música. Por eso usamos esa frase, el mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música. Premios Latinoamérica Verde, Ministerio del Ambiente.